Buen día tengan todos ustedes, público en general. Mi nombre es Jesús Isael Yáñez Valerio. Estoy cursando la licenciatura en Administración en el Instituto Tecnológico de Boca, en materia de Derecho Empresarial. Código de Comercio. El libro segundo del comercio en general, el título, primero de los actos de comercio y de los contratos mercantiles en general, en general, hablaremos del capítulo 1, de los actos de comercio. Nos enfocaremos en el artículo 75, la ley reputa actos de comercio. El artículo 75 trae 25 fracciones en el cual nos van a presentar los actos de comercio. Vamos a ejemplificar 5 fracciones del artículo 75. La primera fracción a ejemplificar es Fracción 1. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sean en estado natural, sea después de trabajados o labrados. Ejemplo, si yo soy un comerciante que se dedica a vender autos como persona física, ahí sí estoy haciendo un acto de comercio, que esto es la venta o anajenación de estos bienes. Fracción 2 del artículo 75. La fracción 2, a ejemplificar, dice Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Ejemplo, si yo como persona física me dedico a comprar casas para revenderlas y, posteriormente, así sucesivamente, compro casas para revenderlas, en este supuesto caso se trae una especulación comercial. Fracción 3 del artículo 75. Fracción 3. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Ejemplo, para materia mercantil, si yo compro una acción, es decir, los accionistas de una sociedad adónima, Estas sociedades se rigen por sus estatutos y cada socio tendrá un cierto número de acciones. Y estas acciones, si las venden, va a ser un acto de comercio. Fracción 4 del artículo 75. La fracción 4 dice Los contratos relativos y obligaciones del Estado a otros títulos de proyectos corrientes en el comercio. Ejemplo, sin duda alguna, el Estado también entra a realizar actos de comercio por medio de los certificados, que se denominan CETES, certificados del Tesoro Federal, en donde el gobierno federal emite estos certificados para financiar carreteras, escuelas, hospitales. Se financian para que puedan realizarse y puedan ser los actos de comercio. Fracción 16 del artículo 35. La fracción 16 dice Los contratos de seguros de toda especie. Ejemplo, aquí hablamos sobre los contratos de seguros, de todos los seguros en general, como por ejemplo, el seguro de casa, el contrato de seguro de un vehículo, y pues también entraría el contrato de seguro de gastos numéricos. Conclusión Tomando en cuenta todos estos fracciones del artículo 75, se han tomado y ejemplificado cinco fracciones, de las cuales se tomaron de manera abierta, y pues tratamos de explicarlo lo más correcto posible. Les doy las gracias por habernos estado escuchando, estado viendo desde cualquier parte que nos vean. Muchas gracias, hasta luego y hasta la próxima.